Muy buenas noches, qué gusto me da saludarle como siempre con toda la información acerca del pronóstico del clima que se está generando en el territorio nacional. Vamos a informarnos precisamente cómo va a estar el pronóstico del clima en los próximos días. Tendremos un nuevo frente frío, el cual el Servicio Meteorológico Nacional al tocar tierras mexicanas denominará como el frente frío número 37. En el territorio nacional estará ingresando por la región noroeste a partir de las primeras horas del día de mañana. Esto va a dejar el descenso de temperaturas y bueno, con su masa de aire frío, por supuesto, va también a dejar un poco de vientos importantes. Esta noche, que es lo que se está viviendo, ya estamos despidiendo prácticamente el frente frío número 37 sobre la península de Yucatán y hacia la región sureste del territorio nacional, lo que va a estar ocasionando todavía algunos chubascos acompañados de vientos importantes desde 60 kilómetros por hora en el mismo Golfo de Tehuantepec, así como en el estado de Veracruz. También el oleaje va a ser un poco elevado para esta zona de 1 a 2 metros de altura, así se va a estar reportando. En cuanto a los descensos de temperaturas, no va a ser tan marcado, puesto que ya es prácticamente el final del frente frío número 36. Vamos a conocer ahora esta noche cómo se está manejando la región noroeste del territorio nacional. Tenemos un poquito de nubosidad, principalmente hacia la región norte. En tanto, la nubosidad más cargada se está viviendo hacia la zona sur, sureste y suroeste del territorio tamaulipeco. Principalmente, justamente en esta zona se van a estar presenciando lluvias en el transcurso de esta noche. Así que, si va a salir esta noche, tómenlo en cuenta porque se pronostican algunas precipitaciones. Está un poquito elevado el potencial a desarrollo de lluvias para esta noche. Así también vamos a tener precipitaciones hacia el estado vecino de Veracruz y hacia el centro de la República Mexicana. Toda la franja del Golfo de México se está desarrollando con nubosidad, mayormente nublado. Así vamos a cerrar este martes. Vamos a conocer ahora las temperaturas actuales en Tamaulipas, en donde se está viviendo 21 grados centígrados para Laredo, 21 grados centígrados para Reynosa y 19 grados centígrados para Matamoros, 19 grados centígrados para la capital del estado. Y misma temperatura se estará desarrollando en Soto La Marina. En tanto, tendremos en Tampico, Madrid. También era una temperatura de los 20 grados centígrados con la misma sensación térmica. Vamos esta noche a tener estas temperaturas y un cielo mayormente nublado con vientos importantes, vientos que van a estar alcanzando hasta los 48 kilómetros por hora y estos van a provenir del norte. La humedad relativa está alcanzando esta noche el 79% y la presión barométrica está desarrollándose bastante elevada, alcanzando los 1020.3 milibares y con tendencia todavía a seguir incrementándose. Para esta noche se espera un poco de lluvia. Esta lluvia va a ser en forma de chubascos, de forma aislada e intermitente. Así también se van a estar presentando vientos. Van a viajar los vientos hasta alcanzar los 43 kilómetros por hora y vamos a conservar una temperatura mínima de los 17 grados centígrados. Así que esta noche va a ser lluviosa y un poco fresca. Vamos a ver el mensaje que tiene para nosotros Grupo Educativo Madero y posteriormente a este vamos a conocer las temperaturas para los próximos días. ¿Qué condiciones se vivieron el día de hoy? Tuvimos un martes que alcanzamos una temperatura máxima de los 22, 21 grados centígrados. Se esperan algunos chubascos en el transcurso de esta noche. Es por eso que tendremos representado esta lluvia y tendremos una temperatura mínima de los 17 grados centígrados. Para el día de mañana, miércoles, todavía se esperan estas precipitaciones y aumentará el termómetro alcanzando hasta los 21, 23 grados centígrados y mínimas de 18 grados centígrados. Es a partir del día jueves cuando las condiciones en cielo se recuperan considerablemente. Alcanzamos un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de los 25 grados centígrados, mínima de 21 grados centígrados. El día viernes vamos a seguir conservando este cielo parcialmente nublado. Mismas características que se repiten para el sábado, domingo y entrando la próxima semana, el día lunes. Las temperaturas van a incrementar gradualmente en las máximas principalmente, 27, 28, 30 y 31 grados centígrados para estos cuatro últimos días y las temperaturas mínimas se estarán generando entre los 20 a 22 grados centígrados. En información solar, el día de mañana, el Astro Rey, muy tempranito, nos dice buenos días a las 6 de la mañana con 40 minutos y en lo que solo recibiremos a las 18 horas también con 40 minutos. Hasta aquí la información climatológica. Yo soy Ana Speite y no me despido sin antes agradecer por supuesto al gentil patrocinio de Grupo Educativo Madero. Que pase usted una excelente noche.